¿Puedes soportar esto? ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡Venga! ¡No me retrases! 30 segundos para los súbditos ¡Te lo devuelvo! ¡Vamos, vamos! ¡Se han generado súbditos! ¿Puedes soportar esto? ¡Te lo devuelvo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me retraso! ¡Primera sangre! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado doble! ¡No me retraso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me retrases! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedes soportar esto! ¡Venlo devuelto! ¡Vamos! ¡Venga! Te lo devuelvo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Destrucción! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo devuelvo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Destrucción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avjrén! ¡Hengá! ¡Ah! ¡Fuolt! ¡Vamos! ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos! 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 ¡Ha muerto un enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo devuelvo! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes soportar esto? ¡No! 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 ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No me retrases! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Buen intento! ¡Vamos! 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 Un matado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Te lo devuelvo! ¡No me retrasen! ¡No me retrasen! ¿Puedes soportar esto? ¡Vamos! 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 No me retrases. 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 No me retrases.